Este 27 y 28 de diciembre, la Comisión Nacional del Agua realizará trabajos de mantenimiento para el suministro de agua potable, barrientos, y suspenderá el servicio a 18 colonias de la Alcaldía Escapotzalco y 87 de la Gustavo Amadero, dejando afectadas a 500.000 personas. Durante 30 horas se cortará el abasto en los pozos de los ramales Tizayuca-Pachuca, los Reyes Ferrocarril y Teoloyucan, los cuales suministran a la planta de bombeo Chamilta. El corte comenzará a las 2 horas del 27 de diciembre y culminará a las 8 del 28. Durante este periodo, los habitantes de la zona podrán solicitar apoyo para el suministro de agua potable. Por su parte, el alcalde de Escapotzalco, Vidal Llerenas, anunció la instalación de aproximadamente 30 tinacos y el recorrido de 20 pipas para suministrar el líquido. En Gustavo Amadero también se habilitarán los deportivos como centros de acopio para la parte alta, así como la circulación de pipas. El gobierno de la Ciudad de México contempla proveer 1.200.000 litros de líquido.